¡Sí que sabe niña! ¡mmm! ¡mmm! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sí! ¡Quién es? Mira, tu sabes a quien me estas llamando. ¿Y a qué hora le estás llamando? ¡Ey! Una entrevista Una entrevista, niña Sí ¿Una entrevista de qué? ¡Un más vale! ¡Un más vale! ¡Un más vale que ser importante! Bueno, lo más te vale que ser importante Va a hacerle molestar a mí salir a mi casa ahora ¡Ey! ¡Una entrevista de todas las rodillas! ¡Sí! La voy a ir a vestir La voy a ir a vestir ¡Sí! ¡Sí! Pase, por favor ¡Sí! ¡Ey! algo importante. ¿Usted sabe de qué va el curro? Ah, pero... ¿Pero qué es un curro? Y para eso me molestas. Mira, tenemos aquí un currículum de hace 10 años, donde estuviste trabajando de vigilante. No me digas. Tenemos una vacante. ¿Dónde fue eso? ¿Cuándo fue eso? Te voy a hacer una serie de preguntas para llenar el cuestionario. Vale, ¿influye en los antecedentes? No, no, tranquilo. ¿Cómo te llamas? Chos, tío. Me acabo de levantar, son las bases del medio ahí. Que no estoy para esas preguntas. Vale, vale. Por siguiente pregunta, entonces. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tengo? ¿Cuál es lo que quieras ahí, hermano mío? Mi madre tiene 64. Y yo la sí un poco antes, así que fú lo que quieras. ¿Sabes de defensa personal? De pequeño jugué un poco al fútbol. Si eso te vale... Cuéntame un poquito de ti. Coño, mirad el Facebook. No, mejor no. Me lo cerró la Guardia Civil para que me acuerde. ¿Cuál es tu proyecto de futuro? De aquí a 3 años o 5 años vista. No, tampoco aspira tanto. Con toda la mierda que me meto, no creo que llegue más de 2 años. Bueno, creo que esto de momento es suficiente. Creo que no sirve. Y te voy a felicitar porque eres de los mejorcitos que hemos entrevistado durante todo el día. Así que... ¿Felicidades porque estás seleccionado? ¿En serio? Fuerte mierda, tío. ¿Empiezas a fallar temprano? A las 6 de la mañana exactamente. No, tío, derróyate. Yo qué te he hecho. No me jodas. No, no te juego. Si me levanto a las 6 de la mañana, has cobrado algo. Tendrías que venir por aquí. Pero si a esa hora no hay vida. Oye, ¿qué pinta esta puta puerta roja ahí? ¿Eh? ¿Y el póster del burro, es? ¿Está difumado o qué? Esto no es serio, ¿eh? Esto no es serio. Loco, pero al de qué medio estaba hablando tú, pecado. Mi pelo es la puta marihuana que me estaba llevando calma. Joder. Joder, primero me quedo impotente y luego se me cae el pelo. Puta marihuana. Yo he ido a tu casa a ofrecerte trabajo o algo, tío. No entiendo. ¿A qué que me estás contando? Mira, he sumado tanta miedo allá que ni me acuerdo. No me acuerdo de lo que comí ayer. Que era un caroto. Por lo que quieras ahí, mi madre tiene ya 64 años y yo nací un poquito antes. Así que, tú mismo.